¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy Mr.Grodi y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo una cosa bastante exclusiva, ya que nadie en el mundo, bueno a lo mejor 2 o 3 personas inglesas la tienen Pero muy poca gente tiene esta skin porque sale el día 24 en la tienda, ¿vale? Por 5 coronas cada parte Básicamente me han regalado la skin de Cuphead, ¿vale? Lo estaréis viendo Me han regalado la parte que es, bueno, el Cuphead rojo y el otro que es azul, que no me acuerdo del nombre Estaréis viendo una victoria hoy en el vídeo con cada skin Y nada gente, espero que os guste muchísimo, dejar un like que se agradece un montón Y nada, espero traeros pues más exclusivas de skins como esta Y muchas gracias antes de nada a Fall Guys por regalarme esta skin antes de que salga Nos vemos gente, dejar un like, chao chao Oye, no muere nadie, what the fuck ¿Estás con Nayita? ¿Es esta no la Nayita? ¿Princess? ¿Me suena? Me suena que en el torneo era algo princess, creo, creo que sí Se viene racha de 12 con la skin A ver, lo dudo bastante por lo que os digo Se ha caído por venir a cogerme el pie Dios, el empujón Vale 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 Tu, 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 tu Y han tres Vale Eh, hostia Madre mía, tú ¿Qué es esto? Pero y esta gente de Antraejar La ha muerto todo Pam, 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 pam Vale Hostia, F Uf, se me pasa por querer esto, tío Casi muero por Por querer molestar a la gente Ok Cuidado Cuidadito Cuidado Cuidado Me da Estaba claro Cuando empiecen a rebotar así, tío Las bolas Uf, complicado Cuidado Cuidado, ese rebote Cuidado, ese rebote Ay, Dios mío Vale, creo que se van para otro lado ya Vale, sí, ya está Es como se complica, eh Con los rebotes, tío Ya está Perfecto Pam, pam, pam Vale, somos nueve en la final, ok Tu, 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 tu Ok Ok Por aquí recto Izquierda Vale, izquierda Luego serán tres para adelante Y derecha Es Hay que saber qué camino es de los tres Vale, este no es Será Vale, es este Ahora Ahora derecha Vale A ver, cuatro no es Uno, cuatro no es Vale, uno, cuatro no es Uno, tres, cuatro, cinco, seis no es Vale Si es para la izquierda Es el dos Si es para la izquierda Es el dos A ver si marca Vale, dos no es Es para la derecha Vale, pues Tiene que ser Vale, nueve no es tampoco Tampoco es Tiene que ser O Siete, ocho o diez Siete, ocho o diez es Vale Siete no es Es ocho o diez ¿Cuál es? Ocho o diez Ocho o diez Esta es Ocho Ok, perfecto GG Vale Esto por aquí Vale Buah, con todo lo que se ha quedado ese, ¿no? Hostia, cuánta peña, tú Mucha gente aquí Ojo Quédate con todo eso de ahí Sí, está bien No me preocupa Vale Vale, la clave va a ser ir al medio Creo que ha caído uno en medio, ¿no? Sí Vale, pues nada La clave va a ser no caer en el Se ha caído el del medio What the fuck Vale, la clave va a ser Caer en el lila Por lo que veo O sea, caer aquí Lila Y ya está No hay más Qué mierda la verdad Nos hemos quedado con muy poquito de esto Vale Bueno Podemos coger todo eso de ahí Todavía Vale Esta nanita por ahí Si puede pasar ahí Gano No ha pasado Creo que gano Pero a victoria con la skin de Cuphead Let's go GG Buena partida Ojito, ¿eh? GG Muy buena, muy buena Let's go GG Buena partida Creo que se refiere al logo De los 5 wins seguidas Yo es que el logro De las 5 wins seguidas A lo mejor me lo he sacado ya Unas 50 veces Yo el logro De las 5 wins seguidas Me lo saqué La primera semana del juego Para que os sacáis una idea La primera semana Que salió el juego Tuve el de las 5 wins seguidas Ya Ayer me acabé Por cierto Una serie de Netflix Siempre suelo Decir Cuando me acabo Una serie de Netflix Siempre lo digo ¿Sabes? Para, no sé Para comentarla Con vosotros Eh A ver si alguien se la ha visto Se llama Sweet Home ¿La habéis visto? Toma Uy, uy Los rebotes Vale, listo ¡Bien! Si pillo el pingüino dorado Ya hemos ganado Bueno ¿Es mío? Joder Que buena suerte tengo Hostia Tocho Ah, bueno Mío Disse Il Esto Tono Tú 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 oh Podemos llegar a los 300 puntos Si pillan, mira, hemos pillado otro pingüino Nosotros, podemos llegar a 300 puntos Tranquilamente 300 puntos, tú Bro ¿Qué es esto? Bro, 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 bro What? Eh... 342 puntos Eh, hola ¿Cuál es el récord de este modo? Vale, pues en principio Eso es victoria, en principio, si no pasa nada raro Bueno, a ver, me van a venir a coger Supongo, ¿no? La gente, ¿o no? Si no pasa nada extraño Ningún empujón raro ni nada Es victoria esto Ti, 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 ti Está muy bonita la king, está guapa Es un poco grande, la verdad Es bastante inmensa Pero bueno Está bien Mira, voy a decir que va a morir el primero, ¿vale? Con los movimientos que haga A ver Va a morir Yo creo que el de la cabeza verde, tío El... 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 esto Ha muerto uno, no sé quién ha muerto, la verdad Pero bueno, el de la cabeza verde va a morir 100% El tío este El científico con la cabeza verde Se mueve muy patoso Así que va a morir pronto Casi Casi muera ahí El dinosaurio también va a morir Porque es un... Un loco de la cabeza Que va saltando Ay, los empujones Qué miedo Es el dinosaurio, tío Va tirándose en plancha en todas las baldosas, tío Vale, vaya loco de la cabeza La piña fuera Ay, ahí la flor Oí los... oí el empujón Este modo, tío Deberían haberlo dejado como antes de... rápido O sea, no va en coña Me parecía más fácil ganar cuando iba rápido Que cuando va lento Porque cuando va lento Hay muchas más posibilidades De que haya más gente al final Y te matan... Y te maten por un empujón, ¿sabes? De la otra forma la gente moría En plan... chill Y ya está, ¿sabes? La gente moría rápido Y ya está Era mucho más fácil ganar No va uno contra una flor Perfecto Buena partida ¡Let's go! ¡Bien! Buena, 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 buena Vale, pues voy a... Voy a... Voy a... Voy a poner esto así Y voy a hacer la intro No, 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 no Gracias por ver el video.